Julieta Pollo en una de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo argentino su comunidad de seguidores creció y la apoyan en todos los proyectos que encabeza muchas las seguidoras que le recalcan cuánto extrañan sus clases una agenda laboral completa para este 2024 ya que está dispuesta a mantenerse revelaron lo que sería uno de los últimos encuentros entre Julieta Pollo y Marco Shinokyo un detalle en el look de Julieta Pollo alimentó las especulaciones de romance con Fran Stousal Julieta Pollo sorprendió con un look del 2000 con el que imitó a una diva pop noticias vídeo el desalojo de quienes dormían en Aeroparque Marie Claire Sidra 1888 acompañó al tenis argentino en el pase a las finales de la copa Davis cara Julieta Pollo se vistió para el carnaval y revolucionó las redes sociales para brisas Aveiro y Vertuz las principales novedades de Volkswagen en la costa compartí esta nota Julieta Pollo se convirtió en una de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo argentino tras su paso por gran hermano la joven de 22 años cumple con distintas disciplinas dentro de lo artístico y como muchas celebridades se sumó al fin de semana de carnaval Julieta creció siendo parte del lado artístico de los medios de comunicación desde pequeña asistió a clases de actuación danza y modelaje lo que le facilitó la adaptación a los flases y las cámaras una vez que salió de gran hermano su comunidad de seguidores creció y la apoyan en todos los proyectos que encabeza sin embargo con tantos trabajos en los medios de comunicación la rubia tuvo que dejar a un lado sus horarios como profesora de danza a las niñas más pequeñas en el estudio ubicado en el barrio de devoto de donde es oriunda son muchas las seguidoras que le recalcan cuánto extrañan sus clases fue así que aprovechó él fin de semana de carnaval para ponerse las plumas y volver a la actividad que tanto le apasiona la modelo mostró en un vídeo desde un camarín sus mejores pasos de baile para este tipo de danza y la felicidad en su rostro al bailar con el uniforme puesto aunque se desconoce si julieta pollo está trabajando en un proyecto relacionado para estos últimos días de carnaval se sabe que la rubia tiene una agenda laboral completa para este 2024 ya que está dispuesta a mantenerse abajo de los reflectores para transitar su carrera pero sí y y y y y